Donde había caos y una presión que desbordaban nuestras capacidades en muchos ámbitos, ahora hay orden y control. ¿Qué quiero decir con esto? Que la exigencia de visado tiene un impacto positivo. El presidente de la ciudad ha vuelto a reafirmar los beneficios que tiene para Ceuta que se siga exigiendo el visado en la frontera para todas aquellas personas que entren a nuestro país. Viva se lo volvió a pedir al ministro de la Presidencia en su reciente visita a Ceuta y espera que esta medida deje de ser temporal y se convierta en definitiva. Buenas noches, noticias en la televisión pública. Cultura ha puesto todos sus esfuerzos en la elaboración de un intenso programa de actividades para las fiestas navideñas. Una Navidad ya sin restricciones con motivo de la pandemia. Así volverán la polvorona, la zambombá, la pista de patinaje, el videomapping y hasta una cabalgata de Papá Noel, además de la tradicional de los Reyes Magos, como ya hemos conocido siempre. Para abrir boca este viernes, la ciudad inaugura el alumbrado extraordinario que devolverá la luz, la música y la ilusión a las calles. Tanto en las vías principales como en otras vías secundarias es una iluminación nueva. Novedad, pues el año pasado no tenía música, no tenía ambiente musical. Este año sí la tiene. El presidente de la ciudad ha comparecido para valorar de manera muy positiva los últimos encuentros que ha mantenido en nuestra ciudad con ocasión de la visita de la ministra de Defensa y horas después del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Vivas ha pormenorizado todas las peticiones que hizo a ambos en estos encuentros, asuntos que en su inmensa mayoría están contenidos en el plan estratégico aprobado por el Gobierno para Ceuta. El presidente de la ciudad planteó a la ministra de Defensa la importancia de crear la base única en la cesión de suelo y ocupar las vacantes de la Comandancia General e incluso el incremento de plantillas. El Gobierno de la ciudad lo que aspira es que haya una mayor presencia del Ministerio de Defensa en Ceuta. Es decir, que dentro de ese dibujo, de ese diseño, de esa expectativa de mayores dotaciones para equipamiento, también estamos pensando en el Ministerio de Defensa. Es decir, también estamos pensando en equipamientos y dotaciones que hagan más atractivo el destino de Ceuta para nuestros militares. En su reunión con el ministro de la Presidencia, Vivas planteó la normalización de la frontera con el establecimiento de una aduana comercial convencional, tal y como, asegura, se recoge la declaración conjunta suscrita entre España y Marruecos. Por tanto, creo que cumplir con esa declaración significa el establecimiento de una aduana comercial de carácter convencional. Combinada con el visado, la aduana comercial, a juicio de Vivas, representaría la abolición permanente del porteo atípico, favorecería los flujos turísticos e incluso el coste de la vida con relación a la comercialización de determinados productos. También puede abaratar el coste de aprovisionamiento en Ceuta de determinados productos que sean importados procedentes de Marruecos. La normalización de la frontera pasa inexcusablemente por la permanencia de la exigencia del visado. Hemos pasado, en términos aproximados, de tener que atender el pase de unas 30.000 personas, algunas más de una vez, en cuanto a personas, a tener 3.000 pases diarios. Y ello sin descuidar el impacto que este control de entrada a la ciudad ha tenido de manera muy notoria en los indicadores sanitarios, por ejemplo, en el número de nacimientos, o en la caída de las contrataciones irregulares y, en consecuencia, la economía sumergida. Lo acreditan las propias cifras de las afiliaciones a la Seguridad Social. La media anual de las afiliaciones a la Seguridad Social en lo que llevamos de año, sin contemplar empleadas de hogar, es de 21.562 personas, mientras que en 2020 fue de 20.480. Es decir, hay mil afiliaciones a la Seguridad Social, más ahora de las que había cuando se cerró la frontera en 2020. En definitiva, el presidente ha repasado todo cuanto está proyectado, lo que representa un volumen de inversión superior a los 500 millones de euros. Por cierto, que sobre la cesión de suelo de defensa, a la que se ha referido esta mañana el presidente, Ceuta ya ha apuntado que, a su entender, no habrá tal cesión, porque, según afirman el plan estratégico, dice expresamente que el Gobierno de España impulsará un convenio de compraventa con la ciudad. Seguimos con la comparecencia del presidente de la ciudad, que ha calificado como fundamental el transporte aéreo, sobre todo con Málaga, ciudad con la que Ceuta quiere mantener una alianza estratégica en el ámbito tecnológico, como auténtica referencia nacional en este sector. Y con referencia al transporte marítimo, Vivas tiene clara cuál puede ser la fórmula para abaratar el precio del billete para los no residentes, equiparándolo a la actual tarifa de la que gozamos los residentes. Se trata de una fórmula que hace compatible la eficacia, la eficiencia y la calidad del servicio. Y esto pasa por reducir el número de rotaciones. La municipalización creo que no es posible porque no es un servicio de competencia de la ciudad. Y porque creo que hay otras fórmulas que pueden ser más válidas. Se trata fundamentalmente de hacer compatible la eficacia, la eficiencia y la calidad en el servicio. Es una obviedad que en Ceuta las rotaciones pues no están distribuidas de una manera racional desde el punto de vista económico. Creo que eso lo compartiremos todos. Aquí hay veces que sale un barco a la misma hora o con una diferencia de media hora. Pues a lo mejor se trata de establecer, de procurar establecer menos rotaciones, por tanto, menos costes de funcionamiento y que ese menor coste de funcionamiento se repercuta en el precio. Invirtiendo lo mismo que invierte ahora el Estado en el ámbito de la bonificación. Es decir, que pudiéramos tener una misma tarifa barata para residentes y para no residentes. No es ninguna utopía. Nosotros no hemos puesto a hacer números desde hace tiempo y salen los números. Se puede mantener el equilibrio financiero del transporte con la contribución, con la aportación que hace el Estado y poniendo las tarifas que ahora pagan los residentes para todo el mundo. La ministra de Política Territorial ha aceptado las propuestas del Colegio de Médicos en Ceuta que fueron aportadas, incorporadas al nuevo Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico. Concretamente, medidas sanitarias como la declaración de Ceuta como área de difícil desempeño y cobertura médica. Este documento también incluye el aumento de personal para el hospital universitario y para primaria, así como la renovación y ampliación tecnológica del hospital universitario. Y el Gobierno central ha destinado cerca de 100.000 euros a Ceuta para, por un lado, favorecer el uso racional de medicamentos y, por otro, reforzar el Plan Nacional de Médula Ósea. Así, nuestra ciudad va a recibir más de 97.000 euros para el primer ámbito y 2.500 euros para el segundo. La diputada por Ceuta, Teresa López, ha intervenido este martes en el marco del debate presupuestario que se ha celebrado en el Congreso. En cuanto al presupuesto para Interior, López ha denunciado la falta de recursos que padecen las fuerzas y cuerpos de seguridad, haciendo referencia especial a las fronteras de Ceuta y Melilla. Así, ha calificado de vergüenza el incremento del 11% en seguridad, mientras, según dice, aumenta la partida de atención a la inmigración con 750 millones de euros y más de 570 millones para igualdad. Nuestras fronteras están siendo atacadas no por cientos, sino por miles de inmigrantes desde que ustedes llegaron al Gobierno. ¿Y qué han hecho para proteger a los españoles de esta invasión? Pues el ministro del Interior se ha dedicado a cambiar concertinas por peines invertidos y deja algunas zonas de la valla de Ceuta y de Melilla sin ningún tipo de protección, ni una cosa ni la otra. No ha aumentado las plantillas de la Guardia Civil ni de la Policía Nacional en ninguna de las dos fronteras de España, de Europa con Marruecos. No les han reforzado en material de protección ni en medios materiales. Tienen vehículos para la chatarra y cuarteles y comisarías que se caen a pedazos en muchos lugares de España. Pero usted sigue chutándose de Agenda 2030 hasta cuando hablamos de la seguridad en nuestras calles. Tienen barrios en Cataluña, como es el caso de la Florida, en los hospitales de Llobregat, o zonas que son ya guetos en algunos barrios de Santa Coloma de Gramanet que están muy cerca de ser totalmente controlados por el Islam radicalizado. Y en Ceuta, con el Príncipe, y en Melilla, en la Cañada, por ejemplo, que son no-go zones en potencia, donde se ha instalado un Estado dentro del Estado, donde inmigrantes musulmanes han instalado sus costumbres, sus normas, su cultura, donde la policía no puede entrar, señor ministro. Y de unos presupuestos a otros, porque mañana se somete a su aprobación inicial el anteproyecto de presupuestos locales para el próximo año. Vox ha registrado una enmienda a la totalidad con la que pide que el documento sea devuelto, pero la Mesa de la Asamblea ha acordado no admitirla a trámite, una decisión que Vox está dispuesto a llevar a los tribunales porque, a su entender, conculca el derecho fundamental de participación política. La razón del rechazo de la enmienda, según la Mesa, es que el reglamento de la Asamblea señala que solo se pueden presentar enmiendas tras la aprobación inicial del presupuesto, no antes. Sin embargo, Vox alega que su enmienda se justifica por el artículo 168.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Y como ya les informamos, a raíz de la presentación del anteproyecto de presupuesto, el importe de los mismos para el año que viene es de 337 millones de euros, poco más de tres puntos por debajo de los de este año. Una rebaja que va a influir, en cierta medida, en la planificación, por ejemplo, de espectáculos, tal y como ha explicado el consejero de Educación y Cultura. Hay una rebaja en el presupuesto con respecto al año anterior. En principio, creo que vamos a poder sacar adelante las actividades con cierta normalidad y esperemos que, bueno, cuando, pues a lo largo del año, cuando haya un ajuste de las cuentas, pues podamos tener disponer de algo más de las partidas para actividades culturales. Hay que adaptarse. La situación, lo cierto es que, bueno, pues hay una serie de partidas que crecen, necesariamente, como el capítulo 1, por las subidas salariales, y, bueno, pues eso tiene que ir siempre en detrimento de otras, si tenemos el mismo presupuesto, o incluso un poquito más bajo, pues tiene que ir en detrimento de alguna de las áreas, de las partidas. Bueno, vamos a ver si yo creo que se va a mantener el buen nivel que hemos tenido hasta ahora. Esto no quita para que las fiestas navideñas, que ya se encuentran a la vuelta de la esquina, no vayan a contar con muchas y variadas actividades y con un programa de actos muy extenso. Para empezar, este viernes, la ciudad inaugura el alumbrado extraordinario que devolverá la luz, la música y la ilusión a las calles. Unas navidades muy especiales porque volveremos a disfrutarla sin restricciones. Y es que, además, cultura ha puesto todos sus esfuerzos en la elaboración, como decimos, de un intenso programa de actividades. El próximo viernes, las luces de Navidad volverán a brillar en Ceuta y lo harán de una manera muy especial porque la ciudad volverá a vivir unas fiestas sin restricciones. Hemos preparado un programa intenso, muy intenso. El área de cultura dará el pistoletazo de salida con la inauguración del alumbrado navideño que devolverá la música a las calles. Tanto en las vías principales como en otras vías secundarias es una iluminación nueva. Novedad, pues el año pasado no tenía música, no tenía ambiente musical. Este año sí la tiene. La plaza Nelson Mandela se configura como el epicentro de estas fiestas en las que incluso llegará a nevar en Ceuta gracias a la incorporación de una nueva maquinaria. Aunque está un poco desangelado a lo largo del año, lo cierto es que nos ofrece esa posibilidad de tener en pleno centro un espacio abierto donde poder disfrutar de todo este tipo de actividades. El grueso de las actividades navideñas llegará a partir del día 12 de diciembre con las más tradicionales como son la polvorona Zambombá, el concurso de coros o la pista de patinaje sobre hielo y otras más innovadoras como es la proyección de un videomapping o la cabalgata del propio Papá Noel. Para que los niños disfruten de todo esto vamos a tener también un mercadillo navideño en la Plaza de los Reyes, ese mismo día 22 y, bueno, pues es una pequeña cabalgata, por así decirlo, de Papá Noel que empezará en la Plaza de los Reyes hasta la Plaza de la Constitución. Las representaciones familiares también llegarán este año al Auditorio del Rebellín. Una Navidad de Cuento el 23 de diciembre y la Cebra Camila los días 27 y 28. Las entradas se podrán adquirir a partir del próximo lunes 28 de noviembre. Y ya a partir del 1 de enero Ceuta se comenzará a preparar para recibir a sus majestades los Reyes Magos de Oriente y el retorno de la cabalgata tradicional a sus calles. Ya hemos hablado con los Reyes Magos y están encantados de venir a Ceuta a desfilar por sus calles y a dejar toda la ilusión y todos los regalos. Sin duda alguna, las de este año serán unas Navidades para el recuerdo. Una Navidad para disfrutarla y para recordar y sobre todo para resarcirnos un poco de estos dos años tan malos que hemos pasado. Sepan que el delegado del Gobierno, Rafael García, se ha reunido hoy con los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras y con el presidente del CSIF. El objetivo, además de entablar un primer contacto, es conocer de primera mano las reivindicaciones más importantes, prioritarias para cada sindicato y tender puentes de comunicación desde el ente gubernativo de la Plaza de los Reyes. Comisiones Obreras, precisamente, ha vuelto a presentar, escrito ante el órgano de contratación de la ciudad autónoma por incumplimientos reiterados de los pliegos de condiciones de los contratos que mantiene Hércules con la administración autonómica. Aún hay trabajadores sin cobrar y que ya han sufrido cortes de luz en sus domicilios, recargos hipotecarios y devolución de recibos. Por tanto, vuelve a barajarse de nuevo la posibilidad de retomar las movilizaciones que abandonaron cuando el gobierno local anunció actuaciones contra esta empresa. Y la delegada del Gobierno para la violencia de género insiste en que son los jueces quienes hacen una interpretación errónea de la ley del sí es sí. Lo ha vuelto a decir de nuevo y hoy, precisamente, en esta televisión. Lamenta la situación de las víctimas y la alarma social que se ha creado en torno a la revisión de algunas sentencias. Por otro lado, ha mostrado su satisfacción por la petición de la Fiscalía que insta a los jueces a no rebajar las penas. Y a afectar a las revisiones que se hayan realizado erróneamente porque esto no es un criterio que la Fiscalía se haya sacado ayer de la manga. Empieza la circular diciendo el decreto de Fiscal General del Estado diciendo que se ha hecho tras consultar a las cuatro fiscalías de sala jefas de la sección penal y el fiscal de sala jefe del Tribunal Constitucional y que se trata de que la mayoría de las dudas interpretativas sobre revisión de sentencias ya habían sido realizadas o trasladadas en anteriores circulares y que hay un cuerpo de doctrina y jurisprudencia muy claro en torno al artículo 2.2 del Código Penal en este sentido. Entonces, es verdad que lo que es lamentable es cómo se hayan podido ver las víctimas o incluso la alarma social o el miedo a la inseguridad jurídica que les haya podido causar al resto de las mujeres en general o a la ciudadanía este tipo de resoluciones que evidentemente no han seguido este criterio y probablemente por eso hayan sido erróneas. En esta semana se va a culminar con el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Sumayamed, secretaria de Igualdad del PSOE, ha querido reivindicar la lucha del Partido Socialista por la abolición de la prostitución, una de las manifestaciones más brutales de la violencia ejercida contra las mujeres. La sociedad que queremos construir no puede permitir que los cuerpos de las mujeres y niñas sean objeto de consumo al servicio de los deseos de otros. El socialismo defiende que las mujeres seamos libres e iguales. Las mujeres no somos mercancía. La trata de mujeres con fines de explotación sexual es una de las formas más dolorosas en las que se manifiesta la violencia contra las mujeres y uno de los más terribles negocios en todo el mundo. Y el Centro Asesor de la Mujer ha puesto en marcha la campaña Ni Rosa Ni Azul Los Juguetes No Tienen Género. Y lo ha hecho para sensibilizar acerca del uso no sexista en los juegos a través de una serie de talleres dirigidos a las madres y a los padres en una época tan señalada como es la campaña de Navidad. Una campaña que se prolongará hasta mediados de diciembre y que tendrá una segunda parte ya en los colegios cuando los niños puedan llevar esos juguetes que les hayan traído los Reyes Magos. Esta campaña persigue conseguir que de cara a estas Navidades quitemos todos los estereotipos sexistas que hemos vertido sobre el juego y el juguete y empecemos a tomar conciencia de que no existen ni juguetes de niños ni juguetes de niñas sino que los juguetes son juguetes per se y que todas y todos podemos disfrutar tanto de su momento de ocio como del aprendizaje que conlleva el uso de los mismos. Si las niñas desde pequeñas se dedican a jugar con juegos que tienen que ver con los cuidados con las emociones pues desarrollarán unas capacidades y unas habilidades sociales más acorde con profesiones como por ejemplo pueden ser la enfermería o ser profesor o profesora y claro los niños pues luego vemos las aulas de las universidades llenas de ingenieros que luego van a ocupar esos puestos de trabajo entonces quizás ahora de que nos demos cuenta de que ese juego luego tiene unas consecuencias y un aprendizaje en ello y en ella y que cuanto antes empecemos a darle esa posibilidad de ser lo que quieran ser a través del juego luego lo veremos como consecuencia en las profesiones. Esta mañana ha arrancado la jornada de emprendimiento para jóvenes en formación un camino hacia el éxito se trata de una iniciativa dirigida a disipar cualquier duda que se tenga a la hora de emprender un negocio o aventura empresarial Ciudad Autónoma SEPE y Cámara de Comercio han dado la bienvenida a los participantes. Estamos a vuestra disposición para que os informéis para que tengáis toda la valga redundancia información necesaria a la hora de querer emprender y afrontar un proyecto profesional dentro de vuestra vida laboral. Información hay muchísima y muchas veces entramos en pánico y tenemos esa sensación de entrar en el análisis parálisis sin embargo yo creo que este tipo de iniciativas desde la que quiero agradecer a la Cámara de Comercio que una vez más nos permita estar aquí podrá poder contaros este tipo de iniciativas os ayuda a disipar esas dudas esos miedos que puedan surgir a la hora de emprender que es un camino que no es en absoluto fácil. Cuando queráis y tengáis esa voluntad de querer crear vuestra propia empresa lo primero que tenéis que hacer es ir a la Dirección Provincial del Servicio Público de Empresa Estatal no la oficina la Dirección Provincial del SEPE no se sabe dónde está Salud Tejero cerca de La Jarra vale bueno pues vais allí al lado precisamente de la Cámara de Comercio del Gimnasio Hermes allí hay una puerta pequeña tenéis el letrero del SEPE y cualquiera que quiera ser autónomo puede presentarse allí y decir por favor están abiertas las puertas necesito ayuda asesoramiento porque quiero saber qué ayudas hay que por cierto hay de ayudas hasta 10.000 euros España Emprende es un programa en el que pretendemos acercar a todos los emprendedores el mundo empresarial acompañarles desde la gestación de la idea continuando con la creación de la empresa su consolidación incluso su transmisión o incluso su cese también nuestra idea es acercar el mundo empresarial y apoyándonos en algo tan importante y con tan buen acierto que ha hecho el Ministerio de crear esas aulas de emprendimiento pues estar más cerca de vosotros El Boletín Oficial de la Ciudad ha publicado la nueva tarifa correspondiente al suministro de gases licuados del petróleo en recipientes de entre 8 y 20 kilos de esta forma la bombona de butano de 12 kilos y medio se abarata 80 céntimos es decir costará a partir de ahora 17,31 euros desde el pasado mes de mayo recordarán su precio era de 18,11 euros con la nueva aprobación el precio máximo de venta al público se sitúa en 1,38 euros por kilo y en el parador La Muralla está a punto de comenzar una reunión entre el Banco de Alimentos y sus voluntarios para coordinar la gran recogida de este año allí se encuentra un equipo de la pública Alicia Urbano Buenas tardes Andrés pues hasta el parador Hotel La Muralla nos hemos desplazado para asistir a la reunión que va a tener en unos minutos el Banco de Alimentos con su voluntariado de cara a la gran recogida a la campaña de Navidad que esta reunión va a ser el pistoletazo de salida estamos con su presidente con Pedro Mariscal que nos va a comentar en qué va a consistir esa reunión Buenas tardes Pedro Hola que hay buenas tardes pues mira la reunión va a consistir en explicarle a todo el mundo cómo vamos a hacer esta recogida después de cuatro años de paros que hemos tenido prácticamente y se ha hecho siempre virtual pues ahora la vamos a hacer presencial presencial a excepción de dos grandes entidades como es Día y Mercadona que van a hacerla a través de las líneas de caja pero va a haber gente presencial del Banco de Alimentos para explicarle cómo tiene que hacerlo eso es por una partida y por la otra es como nos ha gustado siempre aquí en Ceuta que es dándole la bolsa al donante y el donante dar lo que quiere porque nosotros aceptamos todo lo que nos den y entonces eso es lo que vamos a explicarle aquí le vamos a explicar cuál es la vida del Banco de Alimentos de aquí de Ceuta cómo vamos a funcionar y cómo vamos a seguir adelante porque es dificilísimo hoy por hoy tal como está la vida cómo ha subido vernos en este en este problema que es grande y muy grande y con un almacén que tenemos que hacer que es nuevo que empezaremos a primero de año a construir y se terminará en mayo aproximadamente para inaugurarlo y esperamos esperamos entre comillas que sea una gran señora la que venga a inaugurarlo después de estos años de parón qué expectativa hay para la gran recogida de este año bueno la verdad te digo estoy asustado tengo miedo tengo miedo porque nos hemos acomodado y el acomodarse es valo y entonces hacerlo ahora con el empuje que tenemos que hacerlo aquí en Ceuta donde hemos sido los quintos siempre los quintos porque primero ha sido Barcelona segundo ha sido Madrid tercero ha sido Málaga cuarto ha sido Sevilla y quinto ha sido Ceuta en recogidas de alimentos veo que no sé cómo vamos a salir que nos concienciemos de que tenemos que dar lo que nos hace falta y tenemos y no tenemos que eso eso es muy importante la subida la inflación todo eso nos va a costar muchísimo trabajo para las donaciones de la gente pues Pedro si te parece nos quedamos entonces con ese llamamiento a la sociedad en estos momentos de tanta necesidad gracias Alicia ya han dado comienzo las jornadas sobre el protectorado de España sobre Marruecos se desarrollarán desde hoy hasta el jueves y van a abordar temas como los costes que supuso el protectorado tras 1912 o los compromisos internacionales entre ambos países entre otros el centro digital de las murallas reales ha acogido las jornadas sobre el protectorado español sobre Marruecos la organización señala que se pretende dar visión de aspectos económicos sociales y culturales tras 1912 lo que vamos a tratar en estas jornadas cómo se puso en marcha todo este proceso en la parte española del protectorado de Marruecos Estas han dado comienzo con la presentación de su directora Josefina Martínez y abarcarán temas como el compromiso internacional entre España y Marruecos los costes que supuso el protectorado aspectos sanitarios o artísticos entre ambos países durante esta época y contará con diversos especialistas que nos adelantan parte de su ponencia El protectorado que en realidad se va a convertir en una colonia porque fue un poco fisión no fue un protectorado era una zona de influencia y pasó a ser en realidad una colonia porque realmente los que decidían fueron las autoridades españolas que se solaparon por encima de las marroquíes Jornadas que se desarrollarán desde hoy hasta el jueves Y el Instituto Almina ha puesto en marcha su Aula Naturaleza iniciativa surgida por parte del profesorado que busca sacar a los alumnos de la rutina Se trata de aulas al aire libre creadas por los propios alumnos de Básica de Vehículos Salir de la rutina o dar una bocanada de aire es lo que se busca con el Aula Naturaleza iniciativa realizada por los alumnos de Básica de Vehículos del Instituto Almina He estado trabajando duro porque también tenían ganas de terminar su aula y la verdad han hecho un trabajo bastante bueno Un espacio abierto compuesto por mesas y sillas en el que se desarrollan las clases que buscan crear un ambiente nuevo y fuera de lo común para de esta forma también generar más interés en los cursos formativos A mí me parece una ventaja la verdad porque está ahí encerrado las cuatro paredes nos parece fatal porque aquí nosotros salimos trabajamos al aire libre y estamos a gusto un proyecto que surge por parte del profesorado Esto surgió a raíz de un curso de reciclaje por parte del profesorado y con el que se espera que a final de curso se pueda hacer una valoración positiva de este aula que se escapa de la normalidad Conocemos ya la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología para los dos próximos días Durante la próxima madrugada volverán las lluvias que abarcarán también la primera mitad de la jornada de mañana La previsión apunta que a partir del mediodía dejará de llover Las mínimas experimentan una ligera subida y el viento seguirá soplando de poniente flojo El jueves será un día de cielos cubiertos con temperaturas a la baja en cuanto a la mínima El viento seguirá siendo de poniente Esta tarde ha vuelto a nuestra ciudad el Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Cádiz Desde las 5 están trabajando en la antesala del Teatro Auditorio del Rebellín donde van a continuar hasta las 9 y media de la noche Ya mañana miércoles última oportunidad para donar entre las 9 y media de la mañana y la 1 y media de la tarde Y si este lunes eran los alumnos del Conservatorio los que ofrecían un concierto en honor de Santa Cecilia hoy lo ha hecho la Unidad de Música de la Comandancia General Así el Teatro Auditorio del Rebellín ha acogido un acto militar presidido por el Comandante General y con un reconocimiento a algunas entidades colaboradoras con posterioridad a partir de las 8 ha arrancado el concierto en honor de la patrona del Cuerpo de Músicas Militares un concierto que comenzaba de esta forma Músicas Militares Músicas Militares Músicas Militares Músicas Militares Jorge Castro con los deportes. Mañana desde las 2 y cuarto. Volveremos para contarles las primeras noticias de la jornada. Mañana con el primer pleno para aprobar el anteproyecto de presupuestos. Lo contaremos mañana. Pásenla noche. Adiós.